Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen 1 del manga de su horario online El arco de Aincrad, publicado en Argentina por la editorial Ibrea, claro que si, en este formato V6, bastante liviano, bastante lindo, en una miniserie de solamente dos tomos Todo esto con el dibujo, el arte de Tamako Nakamura y el guion de Reki Kawahara o Kiwi para los amigos Basado en el anime, basado en lo que vimos en la novela, todo eso demás lo veremos a continuación Pero según te gustan los isekais, aunque esto no es un isekai, es un mundo virtual, te gustan las aventuras, los RPGs o las series de peleas Esto te puede encantar bastante, eso sí, se va a resumir un montón lo que vemos en la novela y en el anime Para que lo puedas, para que lo puedas disfrutar mientras viajas en un tren, mientras estás en un colectivo Mientras estás apoyando a tu jefe ahí, peleándose contra los bancos, claro que sí Que imagen más rara, pero bueno, vamos a ver, entonces que tenemos en este formato V6, súper liviano, súper genial Acá a Asuna y a Kirito, los protagonistas de esta historia Ahí al costado aparecen varias pantallitas, como si fuesen el menú de un videojuego Por dentro tenemos la portada interna bastante, bastante sencillita Con la misma imagen que teníamos ahí nomás en la portada a color Y hablando de a color, tiene una página a color, que acá ya casi lo tapo La tenemos acá a Asuna, enseñando su wakipai, enseñando su axila Y tenemos acá a Kirito siendo 100% capo Vamos a ver entonces, como arranca esta historia que tiene solamente 12 capítulos dividido en dos tonos Por más que sea un videojuego, esto no es un juego Ya arranca de una, mostrándote que Asuna y Kirito se van a enfrentar a Belfobet El monstruo fusionado de Yu-Gi-Oh, claro que sí Pero bueno, están enfrentándose a un jefe con todos sus compañeros cayendo en medio del combate Pero, ¿esto no era un videojuego? Vamos a tener que ver acá cómo se los empiezan a atacar Cómo estos caballeros quieren pelear a pesar de que están muriendo A pesar de que están cayendo A pesar de que nadie los va a curar Y Asuna va a proteger a Kirito de este ataque mortal con un par de espadazos Pero Kirito hará combo, hará shuffle para que ambos luchen a la par ¿Pero qué sucedió dos años atrás? Luego sacaba un joven jugador llamado Kirito, pero con otra cara Y otro joven jugador llamado Plain Ambos están refacheros en la primera vez que juegan este juego Es el primer día en el que inauguran este nuevo juegazo Pero hay una sorpresita y es que este chaboncito Kirito ya había sido un beta tester Ya había probado el juego un par de meses atrás Solamente que ahora se abría a todo el mundo Acá nos cuenta un poquito la historia de cómo es que este juego utiliza el Nerve Gear Que es un sistema nervioso que se mete en tu cabeza con un casco completo Que te hace utilizar todas las habilidades sensoriales que puede tener un humano Para que la inmersión de este juego sea 100% total Hace que todos los movimientos cerebrales sean tomados en este juego Como si manejaras tu propio juego, tu propio cuerpo en la vida real Pero apagando tu sistema nervioso real para que tu cuerpo no se mueva Una inmersión bastante genialosa que salía desde el 2022 Según esta obra Pero entonces ahora con su nuevo compañero Klein Que lo acaba de cruzar ahí Y que ya se hicieron amiguis Porque si Arrancan la primera partidita matando un par de cerdos Pero Klein se da cuenta de que no puede salir del juego Y a él lo estaba esperando en su casa una pizza de delivery Pero se le va a quemar el delivery No, no lo va a poder pagar siquiera porque no está la opción para escaparse Y todos de repente son teletransportados Piensan que es un bug Piensan que es un problema de programación Nada más Pero son teletransportados a la primer ciudad de inicio En este juego, Aincrad, que tiene 100 niveles Vamos a ver entonces que Una vez que están todos reunidos El rostro de Kirito cambia Y muestra su rostro real Es un pibardo de secundaria Y lo mismo sucede con Klein Es un... Acá lo muestran cuando se posee un viejo barbudo Pero tiene solo 22 años O sea... ¿What? Es muy japonés Pero en fin... Todos los personajes empiezan a mostrar sus verdaderos cuerpos Una vieja Un nigga chat Un tipo más duro Hasta que aparece este misterioso jugador Aquel que los invocó a todos Nada más y nada menos que el creador del juego Es así que les da primero la bienvenida Y su nombre es Akihiko Kajawa O caballa para los amigos Que es el diseñador Un tipo joven bastante misterioso Que creó la tecnología del Nervellier Y todo este juego Les advierte que nadie va a poder escapar del juego Que en el mundo exterior Si alguien les quita el casco Que los conecta al juego Su cerebro se va a morir directamente Es así que cualquiera Que murice también dentro de este juego Murirá realmente a causa de esta tecnología Muchos se niegan Muchos se asustan El propio Klen Que acá lo vemos acá Muy nervioso Dice que no ¿Cómo puede ser? Esto es un chiste, ¿no? ¿Y qué pasa si se corta la luz? ¿Y qué pasa si alguien de nuestros familiares Viene y nos quita el casco? Para ese entonces Ya Kajawa les había advertido A las personas en el mundo real Lo que sucedería con sus jugadores Es así que todos fueron transportados a hospitales Desde que ellos apenas supieron esta noticia Pero Hay una condición para poder salir Hay una posibilidad de que vuelvan al mundo real Y es que completen el juego al 100% Que logren destrabar los 100 niveles del juego de Aincrad Sin embargo Ya con las muertes encima Ya con la imposibilidad de levelear Sin que corran riesgo sus vidas Todos entran en pánico ¿Van a morir? ¿Van a poder salir? ¿Van a necesitar comer dentro de este nuevo mundo? ¿Cuánto tiempo les tomará eso? Y este Kirito que ya había sido un Beta Tester Se da cuenta de lo difícil que es poder llegar al nivel 100? Sin embargo Él piensa en cómo regresar ¿Van a poder regresar ahí con su linda hermanita? ¿En su vida normal? ¿Dónde vive con su vieja? Pero le agarra a Klein Y le dice que no desespere Que tienen que ir juntos hacia la primer ciudad Donde van a poder obtener recursos Para poder seguir leveleando a lo loco Este chaboncito ya sabe todos los truquitos del Beta Tester Pero Klein le dice No, pará Yo tengo amigos Tengo que ir a buscarlos Para que no se queden solos Para que no corran peligros A lo que Kirito Toma una primera decisión Que es decirle Bueno, nos vamos a ver en el próximo pueblo Y no le vuelve a hablar Empieza a ser la suya Y esto es algo que va a lamentar Ya vamos a ver más adelante por qué Empieza a ser la suya Y en la primer ciudad En el primer nivel Se van a estar tachando los nombres De todos los participantes De todos los jugadores Que van muriendo caso por caso De una forma triste De una forma autoinvivida O sea Por diferentes razones Van perdiéndose las vidas De cada uno de estos jugadores Y es así que en Aincrad Nuestro Kirito Empieza a volverse Un jugador solitario Sin embargo Ya en el siguiente capítulo Vamos a ver Que Pasó bastante tiempo Y ya en el piso 50 Empezaron a hacerse Empezaron a hacerse Mercaditos Ya cada uno empezó A hacer su propia vida Dentro del juego Y acá nos conoceremos A Agil Este nega Vendedor de cartas Claro que sí Vendedor de Armas Herramientas Te compra lo que sea Y te lo revende también Pero no solamente Hay mercados Y hay diferentes tipos De vida dentro del juego Ya Sino que también Hay agrupaciones Hay gremios Donde se han alianzado Varios jugadores Para poder destruir Los siguientes pisos Para poder Lebelear a lo loco Pero 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 No A Kirito no le gusta eso Él quiere estar Solaris Solo Pero aún así Es conocido entre Algunos jugadores Entre ellos Conoce a Asuna Esta super waifu O esta super diosa Que recuerden Que todos tienen Su rostro Como si fuese El rostro real Así que sí Esta waifulina Es waifulina Sí en la vida real Pero ella pertenece A una de las agrupaciones La hermandad de sangre Que quiere Va que sigue fidelmente A su líder Para poder subir de nivel Y a ella la escoltan Siendo una de las sub capitanas Que hay en ese mundo Acá tenemos al tipo Que lo escolta Que ya es bastante cringe Bastante raro Bastante turbio Y no quiere que Kirito se acerque a Asuna Sin embargo Asuna Le va a tirar onda Para que ambos Vayan a liberar solos Para que salgan juntitos Para que puedan Trabajar a la par Y sean compañeros Kirito que había atrapado Un conejo O una bestia conejo Que es rarísimo En este juego Quería cocinarlo Y no tenía la habilidad Para hacerlo Ese skill Lo había aprendido La propia Asuna Entonces le invitó A su casa Para poder cocinarlo Y festejar juntitos Ya que era algo raro Que ambos pudiesen comer algo Sentirlo Saborearlo Era un triunfo total Dentro de Ancran Sin embargo Vamos a ver que El chaboncito Se siente como El mascapo de todos Y por eso No quiere tener A nadie débil Detrás suyo No quiere tener A alguien Que imponga en peligro Y Asuna Le demuestra Que no Yo soy una subcapitana Soy repotente Yo sé Pelear rápido Voy a estar a tu lado Como tu compañera Y a esa Así que empiezan Ambos a levelear juntitos Al día siguiente Esperando ahí En el portal Del piso 74 Hasta ahora Ya han completado 74 pisos Va a falta Cruzar al 75 Se reúnen Los dos juntitos Sin embargo Ahí casi le tocó Una teta Sin embargo Siguen apareciendo Otra vez En la escolta Este re molesto Del gremio Que le dice Que vaya a verlo Intenta pelear Con Kirito Vemos acá Kirito Lo termina venciendo Ahí de un espadazo Rápido Pero no lo mata En estos duelos Uno a uno Que tienen los jugadores No se permite matarse Y se gana Si le quitas La mitad de la vida Al otro O si concretas Un golpe de KO Bastante potente Sin embargo Esta escolta No se lo va a perdonar Kirito y Asuna Van a pelear Contra un sirviente Demoníaco Del piso 74 Y juntos Haciendo cambio De batalla Haciendo un shuffle Un switch Como dice acá Rápido Mira como está Esta subra Utilizando técnicas De espadas En este juego Hay muchas técnicas De espadas Pero no hay magias Así concretas Poderosas Tipo como De tiros De tiros Rayos Hasta ahora En este juego Sin embargo Ambos juntitos Logran pegarle Un combo Y destrozar A este villano Pero Ven que el jefe Es mucho más potente Y no van a poder Vencerlos solos Acá aparece La carta de Ágil Y la carta De Headcliff Que es el Que maneja El gremio De los caballeros De sangre Asuna está contenta Pero le dice A nuestro Kirito Que tienen que Buscar un grupo Más grande Para poder vencer A este jefe Del piso Del piso Ahí se encuentran Con Klein De nuevo Que Klein Está ahí Como reilusionado Tipo como Wow Te conseguiste Una waifu Preséntamela Así rápido De una Y le dice Cuidarla Por nosotros Pero aparece El resto De los caballeros En el mismo Ahí En el mismo dungeon Para enfrentarse A este jefe Y quieren enfrentarlo Sin agrupación Sin estrategia Solamente ellos Directamente Cara a cara Mano a mano Y es así Que el propio jefe Los empieza a destruir Uno por uno Por lo que Kirito Va directamente A la vanguardia A atacarlo A este jefe Porque no quiere ver Morir Ni perderse Ninguna otra vida Más Entonces Asuna Y él Tienen que ir Y pelear Dentro de esta batallita Para poder Lograr vencer Y salvar A la mayoría A todos los caballeros Que puedan Es ahí Donde Kirito Utiliza una esquila Avanzada Llamada Starbuzz Streams Y una habilidad Especial Que le permite Utilizar dos espadas A la misma vez Que es un skill Extra Que no tienen Muchos jugadores Sino que tiene Uno cada seis mil Dentro de Aintra Sin embargo Klein ahí Se siente feliz De que le vaya salvado De que haya saltado Para ayudar A su amigo Pero aunque También le dice Que bueno Le pega el palito Como que es una destino Que me hayas abandonado Antes Tipo como Bueno No somos compañeros Pero somos amigos Y esto Es algo que se va a enterar El jefe De la hermandad de sangre Al día siguiente Lo invocan a él Lo llaman Para que Espera que retrocede un poquito Asuna le dice a Kirito Que lo va a proteger Que van a estar juntos Para siempre Pero que para eso Va a abandonar A la hermandad Por un tiempo Sin embargo Al dar Esa petición El jefe le dice No Llámalo a Kirito Voy a enfrentarme A él Porque no quiero Que me saquen A una de mis Más poderosas espadachinas Tenemos una misión Que cumplir Y es así Que lo reta A un duelo Kirito contra el jefe De este gremio Uno de los gremios Más poderosos Del juego Y al día siguiente Se reúnen todos Ahí para este duelo Apuestan con de todo Kirito utiliza Su habilidad De doble espada Sin embargo O Si La empuñadura Doble Se dice acá en español Sin embargo No logras estarle Al gran escudo De este Y termina perdiendo Y al perder No va a poder Escaparse con Asuna Sino que Va a tener que meterse Si o si Dentro del gremio Y así termina Este primer Acá hay palabras Del autor Del que hizo la novela Que estuvo encima De este manga Y nos cuenta un poquito El autor Que bueno Que hay muchas Cosas De la ambientación Que no pudo plasmar En la novela En un principio Que lo dejó A la imaginación De los lectores Y que acá en el manga Esperaba que lo pudiesen Poner un poco Sin desvirtuar Tanto la historia Pero bueno Este fue el primer volumen Y como ya vieron El héroe Conoce a la heroína Dentro de un universo Que los va a matar Los va a destruir Si pierden Todos sus puntos de vidas Y ya de por si Al ser un solitario Con una habilidad Especial media ruta Vamos a ver Que va a terminar Llamando la atención Del jefe del gremio De Asuna Que lo van a meter Dentro de ese gremio Así que Vamos a ver Como termina la historia Esta primera parte En el siguiente tomo Somos CRC Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Y informado De hecho Pasar el rato Recordado Como fue el principio De esta serie Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al bici Derechito al bici ¡Suscríbete al bici ¡Suscríbete al bici